EJOS ES PROYECCIÓN Música Ella es visión, solo en un sueño Eres un poema que poeta nunca escribió Y en la inmensidad los dos Unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor Eres como el mar Ella es como la luna Y en la noche de luna llena Hacen el amor Y en la inmensidad los dos Unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor Música Él es como unión Y es como la virgen Y los dos se les enseñaron a pecar Y en la eternidad los dos Unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Música 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 Música